Y la verdad es que me llevo dedicando un poco a los mismos temas con una motivación inicial de resolver los problemas de las corrientes en las rías gallegas, es decir, dar respuesta a problemas locales puede contribuir al conocimiento de una forma global y para dar esta respuesta, digamos que las rías gallegas las fotografiamos con una cámara especial que son las ecuaciones en derivadas parciales y luego las escaneamos o las resolvemos con métodos numéricos y lo que sale de ahí es lo que aportamos y ponemos en contacto con otros compañeros de otros ámbitos de conocimiento. El tipo de técnicas numéricas a las que me dedico son las mismas desde el principio, he ido aprendiendo un montón de muchos maestros a lo largo de todos estos años y además me he dedicado también últimamente con el profesor Bernoude de Castro también a temas de combustión. Así que ese es un poco el enmarque en el que estoy en cuanto a líneas de investigación porque aunque son ecuaciones diferentes, digamos que tienen el mismo ADN matemático, tienen las mismas peculiaridades, entonces le podemos recetar también los mismos métodos numéricos. Gracias.